El alcalde de Codasi, Hernán Vaquero, aseguró que encontró un municipio con una deuda que asciende a 13 mil millones de pesos. Después de la jornada de trabajo con la Secretaría de Hacienda y el equipo asesor financiero, hemos decidido dar una información a la ciudadanía codacense. Porque como decía mi padre, el que no sabe es como el que no ve. Hemos recibido un municipio endeudado con una deuda que pasó del año 2018 por 2 mil 400 millones de pesos al año 2023 por más de 13 mil 400 millones de pesos. Un municipio que la deuda la dían más de 550 millones de pesos. Un municipio que tiene deudas en la gobernación del Cesar por casi 900 millones de pesos ya listas para embarque. Un municipio que le debe a la empresa Finia más de 1 mil 490 millones de pesos. Un municipio que fue calificado con índice de desempeño fiscal en la calificación del 2023 con puntaje de 61.7, lo cual lo pone en una condición vulnerable a solo dos puntos de estar en una condición de riesgo. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Guau! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314. ¡被eltoquí. ¡Buen gole! Gracias.